Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero restar ni dividir Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que lijas mi champú